Vamos a enviarles otra, otra rolita para que sirva bailar la gente por acá pues Que aprovechen, aprovechen la cumbia sabrasona Así pues Tú fuiste para mí, como la primavera que se va y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importa tu desprecio, te seguiré queriendo hasta el morir Tú fuiste para mí, como la primavera que se va y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importa tu desprecio, te seguiré queriendo hasta el morir Tú fuiste para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importa tu desprecio, te seguiré queriendo hasta el morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!